Puro al baño, amando a los pastos y yo voy a llorar, a la gloria de la canción no te pedí, no bailar, cantar hasta la vez que la sangre es tu boca, te debemos de traer Campana sobre campana y sobre campana dos eso mantiene la montaña, porque está naciendo Dios Belén, cantar hasta el Belén, quiero ser el Espíritu que te debemos de traer Caminando a la gloria de la noche, donde camináis pasos